Son aterrizajes Espera, para acá ¿Que cuánto creo que llevo del juego? Hostia, pues no sé, hombre Estos juegos no eran muy largos tampoco, pero O sea, los juegos estos de Por aquí, tío ¿Por dónde hemos venido o por dónde? Me he perdido un poco, pero bueno Eh, que los juegos estos no suelen ser muy largos Son de unas ocho horitas por ahí O sea, hoy a lo mejor A lo mejor me puedo poner más o menos En la mitad del juego, quizá Pero no lo sé, no lo sé Yo he visto que el juego solo acaban aproximadamente En unas cinco horas por ahí No, pues por aquí no es, tío Demos la vuelta por este lado, ¿vale? Que supongo llegará donde mismo, ¿vale? A ver si hay que subir algo dentro, tío Pero no te puedo decir, Alexo No te voy a engañar No he mirado cuánto llevo de juego Cuánto, ¿sabes? Vale, ahí hay naves Enemigas Vale, aquí es donde estaba antes, ¿no? Claro, aquí es donde me han dicho Vuelve a la zona de aterrizaje, ¿no? Ah, no, hay enemigos, tío Vale, cuidado con esa gente Que explota, 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 explota El corazón ¿Veis? Como explota El hijo de la gran puta El progreso Hostia, la diferencia con el 1 Se nota bastante, ¿vale? O sea, el que hayas jugado al 1 Después juega esto Y nota Y nota Y eso que yo lo jugué hace un año Pero todo, ¿eh? Gráficamente O sea, todo, tío Eso sí Si te gusta este tipo de juego Si no, no ¿Sabes? Me están disparando las putas naves Estas ¿Quién me mató? Unas arañas de esas, creo Pero muy chulo Muy chulo Además que es muy guapo también El tema de Sí, tenemos que subir El tema de Los distintos escenarios Y personajes Porque Hemos manejado Primero el jefe maestro Y después Ahora estamos manejando Un inquisidor ¿Sabes? Y eso mola ¿Dónde vas? Flipao Chaval Oye, que hay otro, loco ¿Dónde está? Ya no llegas Ya no llegas Y tú tampoco ¡Ay! Me quedo sin bala ¡Dame bala! Me voy a jugar uno primero entonces, Luke Que si no después ¡Claro! Pero es que eso es lo que yo hablé ayer con Yokura Que él decía que no Que primero hay que jugar lo actual Porque si no andas Siempre por detrás Tal y cual Pero es que yo juro Yo pienso que es al revés Si tú juegas al Halo 5 Con el culo Con el premio Pegando un brinco Pues después juegas al uno Y vas a decir Hostia, vaya 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 tedio, ¿no? Vaya ¿Me entendéis, no? Sin embargo Si vas progresando Aunque vayas retrasado Que más te da ir retrasado Con la industria, tío Si para ti vas a ir al día Si, pero aún así Demoyagon Aunque jueguen las versiones remasterizadas No deja de ser el primer juego Que tiene menos cosas Y menos Todo que el segundo Y que el tercero Los que salen jefe maestro Bueno, aquí Aquí Jan sale jefe maestro Bueno Primero jugamos con él De hecho Aquí, ¿no? Ascensor A ver que nos encontramos arriba Buah Me han tirado Claro Claro Demoyagon Entonces Que corte el cable ¿Qué cable, loco? Subimos ¿O qué? Oh, puto No lo he visto venir, loco Corte el cable Vamos a buscar ¡Salta, maricona, para allá! Vamos a buscar ese dichoso cable Que no se Estará para allá, para arriba, ¿no? Habrá que subir más, ¿no? Vámonos que ya Por allí, digo yo No, hay como una escalera, ¿verdad? Eh, hay una nave disparándome Su puta madre ¿Dónde está? Mírala ¡Pah! Se me han juntado todos aquí Yo me caí Hostia Zona Chunguilla, ¿eh? Venga A ver si matamos No mueren Esta gente ¿Qué les pasa, tío? No mueren, tío Mira, me tiran abajo Además de matarme Me rematan Todos mis bandos Están en el aire Inquisidor Adelante Corta el cable ¿Qué puto cable? Hostia Puta nave Nada, vamos a A ir sal... Nah, pero me caigo, tío Es que yo pienso Que hay que ir saltando Para arriba y para abajo Porque ellos no saltan, creo O sí saltan No lo sé Vale, uno ha caído Otro ha caído Otro ha caído Cualquiera El que está aquí detrás Eh, me está disparando una nave Ha caído, ¿no? Quiero que sí Hay otro allí, ¿eh? Para esa nave Eh, eh, eh Flipi Vale, ha caído también Mira dónde hay otro Eh, que hay uno aquí, loco La nave esta Yo no sé si me están Me están jodiendo Las putas estas Vale Ahora me he caído yo solo Vas a ver ¿Dónde...? Ah, otra nave Vale, saltemos ¡No! ¡No! ¡Pero, pera, pera, pera! ¡Me cago en la puta, tío! Los tenía ya muertos A todos, tío No, hombre Verás Si eres delicado con los gráficos Pues sí, pero Para mí estos gráficos son la polla ¿Qué quiere que te diga? Yo no veo estos gráficos Mal, tío Y el juego tiene ¿Verdad que...? Joder, tío Como mancos, tío El juego es del 2004, ¿sabes? Que tiene ya 18 añacos, tío Vale Es que no creo que pueda Extivar a esta gente Si no los mato, ¿sabes? No sé Mira, voy a mandar un salpaso Por detrás Buah Es que vienen Vienen a saco Paco, tío Las naves putas estas también Mira, a ver Como me quitan el escudo Vamos a ir Por los pilares estos A ver No sé si podré subir por aquí Mira la nave Esa nave Ahí viene Vale Se ha caído Joder Muchas veces Vale La nave muerta ¿Quién queda? Oh Vale, ha caído Es que creo que Que hay unas naves Que dispara a todo Dios ¿No? O sea Que dispara tanto a ellos Como a nosotros Me da la sensación No sé Vale Mira este Vamos por culo Suena a otro Hostia Es que vienen mal Yo creo que son infinitos aquí ¿O qué? Ahí arriba no llego ¿Verdad? No Míralo Wow Vaya salto del tigre Me ha hecho notas ¿Eh? Ah, me caí Tío No, no Pero no he muerto bien No sé qué cable Es el que tengo que cortar Tío Estoy totalmente Perdidillo Uy, creo que uno Se ha caído Se ha caído la puta No Tío Ahora sí me he caído Me he caído Dios Vale El punto donde se une la estructura Tío Todos mis manos Están en el aire Exitidor Adelante Corre cable Qué cable Tío Donde se une la estructura Tío Donde se une la estructura Loco Donde se une la estructura Tío ¿Será para allá? No Ahí muero Es que no sé A qué se refiere Tío El cable Donde se une la estructura Tío Todos mis manos Están en el aire Exitidor Adelante Corte cable ¿Habrá que subir por aquí? No Ahí no llega No No sé qué mierda De cable Hay que cortar Tío Esto no es ¿No? ¿Habrá que dispararle algo? Ahora parece que no me están atacando ni nada Qué raro, ¿verdad? Eh, ahora ¿Para qué hablo? Míralo Ve, las naves Parece que matan a los bichos Pero no sé qué mierda ¿Dónde está el cable, tío? Corte el cable, tío Ya le he dado tres vueltas a esto Ya le he dado tres vueltas a esto No sé Es que ahí Ah, amigo ¿Esto? Ese cable va a hacer, loco Ese cable que hay en medio Pero lo que no sé Si hay que dispararle ahí Me ha dado un espadazo, tío El espadazo es que es casi instant kill ¿Y cómo corto el cable? O sea, ¿qué ha hecho esto? Vale, me he caído Vale, el cable es ese cable gordo Pero no sé cómo cortarlo, tío Las columnas tienen algo que brilla Vamos allá No, pues eso no Parece que no, ¿sabes? A ver, el cable está claro que eso Su puta madre Está claro que el cable es ese, tío Pero no sé dónde se corta, tío Dios, me está dando la puta nave de atrás, ¿no? Mira el mierda este Escóndete, hijo de puta Hola Vale, voy a por la nave ahora, ¿vale? Vale ¿Será con la espada el cable? No, pero si no llego de todas formas ¿O habrá que darle aquí? ¡Sí! ¡Eso era! No sé Pero el juego de la grafica va a estar Yo no sé si que es un doom eterna Pero... ¡Hombre, tío! Vale Vale, ya sé lo que tengo que hacer, ¿vale? Cortar el cable ese, tío Que uno no es sabio Me matan aquí Entre los tres, ¿eh? Me están haciendo un bukake importante ¿Lo veis? Mami, es que un doom eterna no puede ser Tío, a eso 2004, tío A ver, ¿qué pasa? Vámonos Joder, tío Ahora que sé Ahora que... Ahora que sé Lo que tengo que hacer Me voy de ahí Vale, tengo que meterlos más poco a poco Ahí se me juntan todos, tío Vámonos No sé si podré Disparando, tío Que parece que no ¿Vale? ¡Uh! Vale, y yo creo que hay que coger la espada de uno De este Y ahora sí Y ahora sí, ¿vale? Vámonos Vale Y ahora allí Vámonos, vámonos Todo uno Por los profetas Miren cómo se mueve la nación ¿Lo has roto? ¡Uh! Vente de aquí Que te matan ¡No te caigas! ¿Qué cable queda por cortar, loco? Aquí, de allí Vale ¡Yupi! Ahora sí Queda kill Ah, no Punto de control De puta madre Bueno, mientras hagan punto de control Verá Esto se va toda la puta Mira, ¿lo veis ya daleado? Mira, mira, mira Nos vamos a la puta, loco ¡Uh! Mira, tío Como vuela, tío ¡Vay, tío! Tío, esto es un juegazo, loco ¿Y ahora qué hago? Control Vale Hostia, estamos luchando en caída libre, tío Qué grande, ¿eh? Sí ¿Y dónde cae? Porque aquí hay gravedad, tío Me quiero asomar, tío Vaya, qué flipada, loco Gua, chaval Meta, meta Vaya tinglao O sea Mirad el tiempo que llevamos aquí cayendo, ¿eh? Y sigue, ¿eh? ¿Qué es aquello? Ah, dale, me he roto el cable ¿Tendré que ir al ascensor, tío? ¿Ahora? ¿Qué? ¿Qué? Cargando, terminado, vale El cabecilla hereje se marcha No permita que escape Nos quedaremos con usted tanto como podamos La espada lo que tiene es eso que mata a melee en nada, tío Estamos cayendo, ¿eh, tío? Que lo sepáis Por aquí Vamos a cambiar ya la arma, ¿vale? Ya está bien Oh, me he caído, mierda ¿Me he caído? Sí, me he caído, ¿no? ¿O no? Sigue vivo, inquisidor Lo seguimos tan de cerca como podemos Ah, hostia Me creí que me había caído, loco Hostia Me ha asustado Hostia, esto que es, tío Ah, es que no tengo bala con esta mierda de arma, tío Pasa mi escudo, tío Vale Muere Qué gracioso los zombies esto, ¿eh? Microkill Vale De nuevo Bajemos por este lado ahora, a ver No, pero el mapeado del juego es una pasada, ¿eh? Es que tiene el arma ese Y el arma ese te cruce de... De un toque Bah Lo conseguí, tío Wow Y nos vamos en una nave O sea, he ido en una nave Ah, mira Me deja ahí la... Ah, otra vez nave, tío Wow Wow ¡Qué locura! No podrá escapar de esta vorágine En un Banshee Un momento En acá Allí había un gas a Serap Inquesidor Ya sabes qué hacer Baja Es que como va para abajo, tío ¿Qué ha pasado? Ahora me digo, coño ¿Qué ha pasado? ¿Ha salido cinemática de que me voy a la puta? Vivo muerto Mejor simplemente muerto No veo nada ¿Vale? Ahora sí Ay, colegas Que me queréis matar Colegas Me han dado Me han dado por detrás Wow Muy bueno el juego, tío Estoy flipandillo un poco, eh Con el juego La verdad que sí, eh No, ahora no me lo confundes ¿Qué es loco? ¿Quién es? El corso, tío El corso, el corso Que no veo con la sangre, tío Suelta, maricona Vale, por aquí Punto de control Venga, cambio a esto ¿Y hay otra arma por ahí Para poder llevarle a la derecha? Sí Venga, vámonos ¿Dónde vas? ¿Cómo nos vamos desmembrando, eh? Poco a poco, eh ¡Oh! Las putas arañas esas, tío ¿Para allá? Esto se está yendo a la puta ¿Qué hay aquí? Nada, ¿no? Tengo a alguien detrás o algo detrás, ¿vale? Ya te me cubro ¡Meca, meca, meca, meca! Vaya tinglao, chaval Allí arriba, mira ¡Ah, y otra, y otra, y otra, y otra! ¡Meca, Andrés! ¡Meca! ¡Guau! ¡Qué guapo está Andrés, tío! ¡Qué guapo se ha puesto, tío! ¿Esto de qué arma es? No Es que no me convence por... Ahora Buenas las muertes en Ferrari ¿Qué tal? Hostia, a mí me está gustando Pero, ah Es un juego de acción y ya, ¿vale? Que no hay que darle más vueltas Pero, hostia, tío Tiene... Tiene variedad, ¿eh? Que no es... Los mismos escenarios siempre No es... ¿Sabes? Por aquí, tío No, por aquí es donde vine, tío No, esto es otra zona, loco Ya no sé Pa' dónde voy ni pa' dónde vengo Puertas cerradas Y estamos cayendo, ¿eh? La historia... Hombre, por ahora se ha visto poco O sea, he visto poco de la historia Porque por ahora hemos visto Las Efe Maestro Ahora estamos con un inquisidor, ¿vale? Y ahora estamos cayendo en una nave Que hemos cortado los cables de la nave Y estamos cayendo en un picado, tío Y la única salida es esta, tío Este viernes charla Este viernes charla Claro, todos los viernes, tío No sé que pase algo y no se pueda Todos los viernes, ya Vale, pues vamos a buscar Tiene que haber una salida por aquí Por algún lado, tío Es raro que por aquí no haya... No, no, no hay... Ay, mira, 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 Petrín Voy, voy Vale, cargando Mirad la música, loco, ¿eh? Putas arañas de mierda Espermatozoides, guarro Vale, cabrón Por aquí no ¿Dónde está el cabrón? No lo veo Me ha matado, tío Es que entre las arañitas Y que está oscuro Pues... Aro Ya me entendéis, ¿no? Por eso Ah, vale Otra vez estoy en esta zona Vale, vale Yo digo, coño, ¿dónde estoy? Que estaba antes tan oscuro Y ahora está tan... Vale, 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 vale Aquí es donde saltaba el pavo, ¿no? Sí Vale ¡Bum! Venga, vámonos Era para acá Era para acá Ahora aquí hay naves Que vienen detrás Me va a echar Vale Matemos a las naves De momento lo que pasa Que este juego Hostia, no No tengo munición, loco Este juego Ya hubiese mejorado un montón Si le hubieran puesto A lo mejor la tiene más para adelante Mejora para el personaje, ¿vale? Me explico Que la barra de escudo vaya aumentando ¿Sabes? Cosas así Es que no Oddio, amo Suena Futo Oye Me ha explotado en la frente El hijo de la gran puta Ese, tío Otra vez esto Ah, bueno Yo estoy aquí Vale, vale, vale Mejor, tío Está muy oscuro No veo un nabo Imagino que vosotros veréis menos Y todo Es que no veo, tío Tengo atrás un jodío Es que no veo, tío Es que no veo Es que no veo, loco Se pone la pantalla negra Y no sé si estoy mirando Para arriba Para abajo Para medio Y este no tiene linterna El hijo puta este ¿Sabes? Tiene mira Pero no hay linterna Ahora me he caído Tío, es que no veo No, no me he caído Es que ya no sé Ni para dónde voy, tío Que oscuro Está oscura esta zona Que flipa Estoy que le doy más Más brillo, eh A esto, eh Venga, munició Estoy deseando ya De que salga A un escenario Con luz, tío Ya sabéis que yo Los juegos oscuros Venga, dame, dame Vamos a esperar Para que se recupere el escudo ¿Vale? Yo no veo Un carajo ¿Qué es esto, tío? No veo un carajo Voy a darle un poco de brillo A esto Me voy a perdonar, ¿vale? Es que no veo un puto carajo, tío Ah, bueno Estoy arriba, ¿no? Ahora, ¿no? Estoy donde mismo Estoy donde mismo Lo voy a dar al brillo, tío Es que si no, no veo Lo juro Aunque sea muy exagerado Pero le voy a dar al brillo Pero tengo 60 Vamos a darle a uno, ¿vale? Lo voy a poner ahí A ver ahí qué tal, tío Aunque se vea un poco regular Me han matado las putas bolas Ahora, tío Oscur 3 Ya te digo Ya te digo ¿Qué ha sido eso? Más bolas de estas Creo que he avanzado, ¿eh? Creo que eso Ha sido más adelante Vale, ya, ¿vale? Vale, vamos a... Joder No te veas si no me deja darle, tío Le doy pero no lo mato, ¿eh? Venga, vamos allá Otra vez Los lemming estos Los pigming Vale, subamos Viene atrás el pavo, ¿vale? Pero voy para arriba ¿Qué me está disparando, loco? Ah, miradlo Vale, escondámonos Recupero el escudo Y voy otra vez, ¿vale? Vámonos ¡Ah! Hola, chaval Bella, así hay luz, tío El puto este me quería dar por detrás A ver, cabrón No tengo balas, tío Aquí he matado a uno, ¿verdad? Bueno, no vengo a jijones Total, aquello Si no, me quedo Pico de todo ¿Eso qué es? Mira los escudos, los cabrones Puedo coger otro arma No Ah, que son de dos Armas dos manos, ¿no? ¿Por qué puedo salir? Pues, tío Y todo esto cayendo, ¿eh? Por el infinito y más allá Oh, oh ¡Qué calvario! ¿Por qué plano a jijones? ¿Por qué?